Hoy es 21 de julio Padre Santo me pongo en tu presencia Mientras contemplo a tu Hijo en la cruz Te imploro por la luz de tu Espíritu Santo Para poder comprender en esta oración Que es lo que tengo que hacer para crecer en el amor Dame tu gracia para amar como tu amas Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre Empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira tus discípulos están haciendo una cosa Que no está permitida en sábado Les replicó No habéis leído lo que hizo David Cuando él y sus hombres sintieron hambre Entró en la casa de Dios Comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida Ni a él ni a sus compañeros Sino sólo a los sacerdotes Y no habéis leído en la ley Que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo Sin incurrir en culpa Pues os digo que aquí hay uno Que es más que el templo Si comprendierais lo que significa Quiero misericordia en los sacrificios No condenaríais a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre Es Señor del Sábado Evangelio de Mateo capítulo 12 Del 1 al 8 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno pues hoy nos encontramos frente a la ley Una ley que se vuelve pesada Ayer Ayer recordaba aquella expresión Que Jesús dice Vengan a mí los que están cansados Agobiados La ley Agobiaba Porque había más de 300 Más de 613 preceptos Negativos Puestos A la gente No hagas No hagas No hagas No hagas Y cuando una ley es vista Desde ese espíritu Esclaviza El espíritu de la ley Es vivir la misericordia de Dios Nunca lo olvides Porque La misericordia es hija del amor Y el amor es el centro Es el corazón de toda la vida De un verdadero cristiano Nunca lo olvides Cuando no hay misericordia La ley se hace cadena La ley se hace Peso Y entonces podemos ver a Dios como un tirano Lo más importante que me gustaría dejarte esta mañana como reflexión Es decir Dios es amor Y que lo podamos meditar durante toda esta jornada Dios es amor Y su espíritu Me hace Ser dócil Me hace cumplir la ley Que no es carga Sino que su ley es amor Hagamos un propósito para este día Llevemos un estilo de vida más sencillo y más sobrio Para ser solidario Con las necesidades de los demás María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Te acompañe siempre Que tengas un feliz día Y la bendición de Dios Todopoderoso Y la bendición de Dios Todopoderoso